Muy buenas, ¿qué tratamos? Bienvenidos a Farming, venga, vamos a ponerlo primero Vamos a poner a los trabajadores Para que me dejen el campete Ya, perfecto De malas hierbas, ¿qué tal las malas hierbas? Arranca Para dar a nosotros la vuelta ¿Ya habría acabado? No, hay malas plantas Vale, pues a este la dejamos Podría haber tomado más Qué guapo este, cómo lo he hecho Ahora ponemos a la máquina Y había que esperar, ¿no? Esperar, cómo lo he hecho Vale Espero que no lo he hecho bien, ¿eh? Esto es esperar Aquí no hay más que hacer Esperar y luego este campo Qué pena haberse dado cuenta Bueno, son las 11 Y pues la gran cama es una que me da mucho más Habría que pasar Mayo, junio En junio vender Las habas ¿Y las habas las tenemos? Allá, ¿no? Porque tenemos habas, ¿no? Sí, sí, 36.000 Sí, sí O sea, es directamente llamar al tren Algo a mirar aquí en el silo No, aquí tengo trigo Poco trigo para tanto gacharro, ¿eh? Si lo sé Siempre lo digo, ¿eh? Esto es que me he arrepentido A ponerlo al principio de la partida Pero el 19 era más importante En el 22 no ha sido mucho importante A ver en el 25, ¿eh? Ganito el macho Esto es a guardar De hecho, no estamos rato No sé qué Uh, 14 Resetiro, no estamos rato ¿Dónde tengo mis actores? Pues si va a estar más liado de lo que pensaba, ¿eh? Si voy a ser sincero Yo he unos días sin jugar Y no me acuerdo viendo los tengo Con la cal No, la cal acabamos A ver, si hay uno de abajo Digo, allá Vamos a hacer la mítica Hay que coger huevos Nada, nada, nada Está en este parado Por decirlo así Y este no va a poder acercarme Verle de frente, ¿no? Bueno, ese no valdría Amigos, sí señor No estábamos echando cal Ahí estábamos echando el abono Vale, pues luego pasa el caballito Y... Ojo, macho Pasa el día de más entrar, ¿eh? Estoy de gana siempre, macho A ver Dime cómo está el tema Vale, por ahí arriba, ¿eh? Sí Vale, lo dejamos ya Lo más perfecto posible Sí que creo que le falta en la esquina aquella Pero bueno, esa esquina está más Más cerquita ¿Me va a dar con todo el digestato que teníamos? Me empiezo a dudar, ¿eh? Vale, quítate que ya nos sirves para nada Estamos ahí Y dos trabajadores Ahora siempre, casi siempre Dos trabajadores, ¿eh? ¿No puedo bajarlo? He puesto la máquina Pero raro Voy a darle para abajo y no... Vale Perfecto y perfecto Bien el campo de hierba Para la próxima buena producción Eso sabéis que habría que hacerlo Pero... No tenemos pasta Vámonos Esa zona... Nos queda una pisa hacer esta zonuca Dejarla más bonita Pues suponía que unos arbolitos pequeños Unos setos o algo, ¿eh? Unos setos podría ser Porque adornos... En esta casa yo no he puesto ninguna Esto es para decorar un poco la biogás En este caso Esto es para hacer la lavadora Que hicimos en la zona lavado Y este caseto no me voy a poner un caseto Esto es el que es el meadero ¿Sabes qué? Lo he puesto al principio de la partida No puedo poner un setos y más Unos setos Me queda muy soso Si no tiene nada Y por aquí Tres o cuatro más Y ya está Sí, un mínimo Un mínimo Esta zona la tengo más cuidado A pasiones setos Aquí viene el jardinero Y lo corta Esto es para que sepáis Que me confundí al ponerle Y le puse muy pegado Muy pegado aquí Pero ahí se quedó Y ahora pasa lo que pasa Vienes por aquí enchufado Y fue Y por eso no está al otro lado Encha más bien Porque no sé si está muy estrecho o no Podemos cortarle Pero... Este tardaba poco, ¿no? El cabello estaba No estaba aquí Vale, tenemos un tractor Y otro tractor Claro, los dos tractores Usándose Están pensando Y darme esto aquí No, deben estar Los cuatro cabellos aquí Uy, vender celedetes Todo esto No era aquí 1200 máximo Solo tenemos dos Así que dos Vale También tenemos dos Dos Porque no creo que se busque mucho más O sea, a partir de ahora Cada que crezcan Los vendemos Sí que podía haber algún Movida de carnicería O algo así Pero bueno, estos animales Se venden así, ¿no? Mira, devolvemos 5000 Se viene el campete Se viene el campete Ese de trigo Y así en morir No podemos funcionar Nunca se tiene que haber parado Pero... A ver Y estos cerrar Se comen un poco menos Producción de purín La casi la sacamos Entera de aquí Mira, estiércol Para biogás Así que no hay mucho problema Sí, están aquí los cuatro A ver Si no se pase algo Bueno, mientras esperamos A vosotros Vale Vacas Echarles comida, ¿eh? Podríamos echarles comida Mirad lo que come Estaban a tope Eso es un día Podríamos echarles comida Porque tenemos tiempo de sobra Y esto también Uy, subir la lana Dijimos Trabajo en la granja Hay trabajo que hacer Vale, esto no hablamos nada Y creo que lo siguiente va a ser Mira, el agua Tenemos tiempo de sobra Porque hasta que no acabe Los trabajadores Que ahora mismo están Parados los dos Bien Hasta que no acabe Y no vamos a pasar el día A ver Hasta aquí vamos a echar Un juego que están haciendo Porque se habrá parado ¿Me quedo sin pasta? No Creo que no Está acabado Pero espérate Mantillo Quiero malas plantas Yerba, hierba, hierba Si es que queda así Vale, voy en tu ayuda Voy en tu ayuda, colega A pesar de que tú no sabías Pero pasó Está el mapa Vale, encendemos ya el tirón Damos para adelante Y como lo vamos a ver Luego ponemos a la máquina Y este poquitín que se dejó por aquí Pues ya lo quitamos Solo lo voy a echar ahí No hay ni una mala planta De verdad Y no consume nada No se las mata Para dejar bien muertas Hacia donde vamos Bien Es a partir de por aquí Para arriba Es verdad Que te llevo para abajo ¿No? Para la cabecera Bueno, la cabecera Ya hice yo Tengo que pegar aquí El mini mapa De malas hierbas Mira aquí Para aquí se veía A ver Aquí pasa la máquina Y según acabe al otro lado Vale, hay que buscarlo Otro trabajador Que también se nos ha parado Este señor Que estará vacío Vale, a punto de acabar Y este ya acabará O sea, acabaría Con lo que El campo de hierba Estaría ya perfecto Hasta la siguiente vez Que será para hacer el silaje Mira, mira Hay tarea Hay tarea Tiene ser los juegos Entretenidos Mira, me pide más Por esta zona No entiendo No entiendo muy bien Lo de Lo de los abonos Y aquí lo dejé Un poco mal Este árbol Lo puse para el caballo Si no le corto la rama Solo Y ya está No moleste la rama No me dejaré ¿No es mío el árbol o qué? Si el árbol sí que es mío No sé, sí Ahí, ahí te pillé ¿Dónde? ¿Dónde era? No, pero el barro más no quiero Ah Ahí No Esto es difícil a veces ¿Eh? La rama menos Ya la cortaremos Para que no moleste Vamos a poner el trabajador Pero ahora por lo menos Vamos a ver un poco mejor Y la otra Esta de aquí delante Toda pinta que se va a caer también Se va a caer No va a decir que peguemos Y nos rompa la luna O algo Del tractor Y nos ha costado dinero Así que Todo no molestes Bueno Pensa que voy echando ahora mismo ¿Cómo lo va a ajustar? Ahí Ahora puedo echar No me echan nada Pero si me marca arriba Como que No entiendo Este es el máximo abono que da A ver Que vamos a liar Que es 0,80 Ah, solo que está tirada Esta banda roja Queda solo A ver Y va a ser desde abajo No me ha faltado claro Bueno, ya queda Queda esto ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya estamos liados Al final no nos ponemos con los huevos Así que así A ver los trabajadores Del Faro en 25 Que por lo que se ve Están bastante Bastante mejorados O por lo menos Estos lo hacen en plan No sé Viste ahí Unos vicios Nos guardamos Así que con ilusión Sobre todo Para los trabajadores Si tienes muchos Nada que se agradece Se parece que funcionen bien Pero veremos Esto está Vale, caña Me gusta este remolquito Y les hay mucho más grandes ¿Ha habido que rellenarle cuatro veces? Correcto Pero Al final lo he hecho yo Pero es bastante eficiente Esto Bueno, no sé si es eficiente No, vamos Que funciona Lo echa Sube el abono Así que bien Y esto es abono gratis Ostras, ahí nos hemos dejado bastante hierro A ver A ver si se amó Vale, creo que no queda nada De este campo Vamos a dejarlo Que todavía queda campo Que está tirada Así que nos da así Y algún fallo Que ha dejado por ahí la máquina Pero creo que no ¿Por qué se pondrá más verde Justo en el lateral Donde he plantado hierba? ¿Por qué he plantado hierba? ¿Sabéis, no? Lo que os digo Que se ve la curva ahí justo Y ahí hemos puesto hierba Hace nada Vale, vámonos Mira, aquí está echando ¿Por qué? ¿Por qué ha echado ahí de repente? Mira, esto detecta que es hierra Y que no necesita más Entiendo Que yo por mí lo dejaba todo verde No tengo ningún problema Pero Entiendo que es lo que Mira, aquí Aquí sí Espérate Puedo poner dosis automática Sí, sí Está bien, está bien Está bien A veces dudo, ¿eh? Si veis que hago algo mal Podéis decirme tranquilamente Vamos Ahí se pone Ahí se pone Pero de ese color, claro No sé Ahí se me escapa En función del rendimiento del suelo Eso lo puedo llegar a entender No, no tira más No tira más A ver, ya por ¿Ves? Aquí, aquí pide más Pero no lo tira, no Cosas raras Si el suelo no lo pide No lo pide Vale, he estado a volver ¿Y qué hago yo con esto ahora? ¿El digestato? A lo vacío Que me dejaba Correcto Igual en la cisterna me deja Bueno, por lo menos lo vacío Que esto hay que volverlo Ahí R1 Vale Pues hay que volverlo Sí o sí Esto no es mío ¿Y cuánto me ha gastado? Dije, está todo Tampoco me lo hemos gastado mucho O sea, nos daría Para más campos Abornar más campos A ver Ya puestos Oye, los animales Estaban bien todos Al final Bueno, pues echarlos De comer Hemos dicho Podemos darle comida A todos Tranquilamente Sí Podemos hacer un día Animales Biogas Hemos gastado Sesenta y pico Mil Sesenta mil ¿Eh? Ah, que no entra más Pues esto me sobra Así que nada Lo perdí Esto me sobra Lo perdí He llenado el tanquecito Sí Ah, pues ya he llenado El otro tanque Espérate Vale, lleno este Por lo menos esto reparte Dosifica mejor ¿No? Este cacharrín Que se hubiera echado con Me dejaras echarte, ¿no? No, no me deja Pues entonces sí Lo que está ahí dentro Lo perdí Este dosifica Y si se acordáis Cuando echábamos con Con el purín Y con El estiércol Lo dejaba todo Todo verde Verde, verde A lo boco Chaval, a lo boco Estoy casi Ayer no hay una mitad más No hay una mitad más Esto fuera Devolver Porque al principio El otro hemos echado Abono sólido Y no hay una mitad más Así que Nos fiaremos Si hay que al campo Este es más raro Que raro, ¿eh? A ver, mira El campo ya le va a quedar Multicolor Por todos lados No sé No sé si de esta Se recuperará Pero bueno Lo ha hecho todo seguido, ¿no? Cuando Cuando sigue corta Sí que se trata a veces, ¿eh? A veces bastante A ver este peso Aquí mismo Y me voy a llevar esto A guardar Hasta que seguimos Vamos Y es que era por el de las malas hierbas Que habrá acabado la zona Donde estaba Y nos caería el último campo Así que Este Lo he dejado mirando ya para acá Y nos vamos A nuestro amigo Que no ha hecho su trabajo Bien todavía No enciende No va a gastar nada En principio Vale, pues me da, ¿eh? Me da para los dos campos Con este tanque lleno Incluso igual para el otro A lo mejor esto O un escardado Mejor esto Ha quedado 125 Y si haces con un escardado Le quitar más la plata También te da 125 Si es que el mapa Te queda más limpio Porque mira que asco De esto Pero bueno Luego las quitas Y ya está Mira, por cierto Nos falta aquí arriba Eh Nos falta aquí arriba Vendremos Y hacemos ir a este campo Y ya está Y esto que quedó ahí Y esto fue descargador Fallitos Ahora, volvamos Ah, no Perfecto, perfecto Tenemos que llevar también El tractorín, ¿eh? Esto vamos a guardar O sea que En junio tenemos que vender Y ya van a recomendar A todos los animales Igual echar agua Y todo Este mes que no teníamos nada Al final Con la tontería Hemos aquelado bastante Quitaba las plantas Vamos a dejar el campo ya Bien Es de hierba A guardar Al sol Que no Que no va a ser bueno Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Pues nos ha caído El palo De milagro Claro que no puedes poner una cinta ¿Eh? Aquí nos pondría con una cinta O algo de tres pales Bueno, bueno No Si vas despacio No tendría por qué pasar nada Ciertamente Dale, dale Vale, nos volvemos Esto irá para acá No volvemos con este Y agua Habría que mirar Pero agua Muy más No hay que quedar Para que no Haya agua En los invernaderos Sí que compraron una cisterna Más grande Para poder transportar más agua Eso es que Vamos a empezar a necesitar En breves Ahí Nadie se lesione mi granja Una cisterna grande Para echar agua Para todo En plan en cantidad Ah, bien Baco Ahí está Aquí, Baco Aquí Ni caso Bocito Van a poner estrellas Cuando sea de noche Que es la hora de sol Pero son todos los cambios Que van a poner Y luego que las nubes Den sombra Que eso habrá que ver En la Play 5 Cuantas veces Le hace trabarse la Play O sea que Se puede bajar En calidad gráfica Y demás Y ya está Bueno Sigue viendo Más o menos así Bien, vale A ver Esto voy a guardar Lo mejor Esto voy a guardar Lo mejor Ups Tú no Pero de momento Se va a quedar así Equipo de Ahí A ver Al final Acabar con dos Con dos que corten Se puede hacer más rápido Como lo hago yo De hecho la ganificadora Es bastante chiste Estoy a punto de comprar La siguiente Pero Pero eran 16.000 A nuestra Que no se vale A nuestra actualía Pues aquí he visto Habíamos 5.000 O sea Había que invertir 10.000 Y tampoco era Mucho mucho más grande Enseño No, perdona A ganificadora Esta Que son 9 metros Y la que tenemos Otros es esta Que son 6 Y parece que no Pero Esto 16.500 Lo pensé Lo pensé Donde estuvo Haciendo El leno Y las pacas Ahí se está Bastante bien A guardar Eso lo he dejado Por ahí Pero bueno No pasa nada Tírale Qué guapa La entrada Que tiene aquí La rejilla Adelante Un poco Suciete Y va a haber barro Entre las ruedas O sea El barro Ahí Eso sí Quiero verlo Yo Eso puede estar Muy chulo Ahora Son todo Un poco Especulaciones Un poco No sé Hasta qué punto Todo lo que dice En lo real Alimentar Me lo he dicho Que mal El día siguiente Y la lana No pasaría nada Por no subirla hoy Habría que subirla Pero no pasaría nada A ver No Lana Me refiero a ver Los Sitios que gastan lana No Sí, exacto No se van a quedar Sin ella Hay que subir Todo el remolque Y ya está Vale Pues vamos a por el trabajador Y según esté Miau El caballo está Paseo Me lo he dicho Bajado Y al final Lo que tenía que mirar No lo he mirado No Paseo de aire No tiene ninguno 33% 30% Sam Sam Ven Tengo la moto Y ahora sí que habría que cambiar Al otro campo Así que lo primero Va a ser eso Lo primero es lo primero Cambiar a este sitio Que no voy ni a cerrarlo Vamos a la esquina Que ya que se había dejado un poquitín De hecho no me voy a encender Porque si no va más despacio Pero Esa esquina ya la metemos Por ahí por el campo Hacer nosotros el La vuelta Para que no se atreve mucho También sería buena Y así pasar día Ganarle un poco de dinero Es por aquí Vale Vale Si había por aquí No sé Alguna Habremos dejado Pero ya Por lo que viene Buah Buah Y el otro Por los pelos Vale Vamos a dar una vuelta Nosotros Y luego le ponemos Va despacito Donde lo cabe No hay más cámaras Y ahora que le enterra De vez en cuando Cuando veas que no mata La mala planta A ver A ver A ver Ahora calcular con esto Esto se le calculó mal No se tiene las opciones Para subir y bajar Si Si que tiene Depende el sembrado Entiendo ¿No? Así mejor Si 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 Mejor Mejor Ahora Si Nos comemos la piedra Vale ¿Vale? ¿Alguna más opción? No El resto ya es No sonaba a mi Que estar cachada O burlarse O Madre mía Bueno Lo bueno es que voy a seguir jugando Uy No No Frena Solo ahí Am Ya es la liada Ya ni Ya ni Despliegues Ya ni Ni guardes Mira como ¿Habes visto como gira lo del medio? Que ayuda al giro Por decirlo así Ya sé que cuando Gira ese volante A partir de X No sé Que ayuda al giro Y si es poco No se gira Pero ha pitado señores Así que lo dejamos Muchas gracias por verle En el siguiente Hasta luego ¡Gracias!